Música Bueno Bibi, misión cumplida El primer paso adentro, ¿no? Sí, antes de empezar el partido les hablé a las chicas De que no hay que pensar solamente en jugar un partido Que supuestamente vendría a ser contra Brasil la final Sino jugar cada uno como si fuese el único El que hay que ganar para ir planteándonos objetivo por objetivo No tener solamente ir a jugar a la final Sino cada partido tiene que ser nuestra final Bueno, al primer tiempo sacaron una buena diferencia Jugaron las que son consideradas todas las titulares La idea era estirar esos 10 goles que sacaron, ¿sí? Sí, la idea era ganar por una amplia diferencia Porque siempre te puedes jugar en contra algún gol Alguna diferencia de gol Así que nuestra idea era sacar una buena diferencia Y después mantenerla A lo último del partido medio que se nos fue achicando esa diferencia Pero bueno, como fue tan abultada al principio No se notó tanto Sin hacer nombres Hoy era ver a Argentina como si fuera Sedalo Y enfrente no vamos a hacer nombres Porque si no mandamos a alguien en cana Pero esos partidos, vos decís que Bodrio, que termines ya, ¿no? No, jamás Jamás un partido es como un Bodrio Cada partido lo disfrutamos como si fuese único En mi caso personal Uno nunca sabe cuánto tiempo más va a poder estar vistiendo la camiseta de Argentina Así que para mí cada partido es un orgullo Y no pienso en quién tengo en el rival Sino en que Argentina dé lo mejor Escuchame, la guardaron a la zurdita en el segundo tiempo Lula está ahí remando como loca para volver Las zurdas están laburando a destajo Estamos trabajando bien Estamos cuidando a todas las jugadoras Ojalá que Lula pueda llegar Porque la necesitamos Que Lula se nos recupere Que andaba medio así flojita de la panza Pero tranquilas Bueno, para esta pregunta Hay dos tipos de respuestas La respuesta políticamente correcta Vamos a decir Bueno, pero hay que verlas en la final Siempre estos partidos son así Hicieron 50 las brazucas Está bien, no importa Hay que jugar la final Uno puede ganar todos los partidos anteriores Por 100 goles de diferencia Pero a la final no sabes cómo vas a llegar Y con quién te vas a encontrar Pero si querían meter miedo Presentaron tarjeta hoy, ¿no? No, nosotros no lo tomábamos así Vemos y decimos Uy, sí, mirá la cantidad de goles que metieron Pero no pensamos en eso Si no, por ahí hay que matarlas en la final Hay que jugar a matar o morir Me encantó, me diste el título para cerrar la nota Genial Matar o morir Nosotras lo sabemos Y vamos a jugar a eso Por ahí no va a ser estéticamente, políticamente, moralmente Lo correcto Pero no importa Es una final Es conseguir el pase a los Juegos Olímpicos Es ese torneo que nos falta jugar Y que creo que en este torneo vamos a dejar todo Para que se nos pueda llegar a dar Bueno, la última La Villa Panamericana Una fiesta, ¿sí? Es un lujo La verdad que no nos podemos quejar Es lo más lindo que hay Vivir dentro de una Villa Panamericana Compartir con otros deportistas argentinos Con otras delegaciones Con otros países Es único Igual, ¿hasta cuándo se quedan ahí? Porque son un par de partidos nada más ¿O los tres de la primera fase ustedes? Nos quedamos los tres primeros partidos de la fase Y después nos vamos semifinal y final a un hotel Para estar más concentradas Porque la Villa a veces es bastante alocada Los horarios, el comedor Así que para estar más concentradas Y cumplir con el objetivo Nos mudamos a un hotel Para semifinal y final Bueno, primer paso Vamos a tener muchas charlas con la Capitana de la Selección Mirando a cámara Saludito para Argentina Saludo a toda mi familia A toda la gente de Argentina A la gente de Sedalo en especial Y bueno, que nos sigan viendo Y apoyando desde Buenos Aires Que nosotras vamos a dejar todo Para cumplir el sueño de un Juego Olímpico Gracias, Vivi De nada